Platas, mi brother. Todo en platas es el like. Hasta el caro es plata y malcoma. Ay, qué rico, se ven los dos desgraciados. Hasta el player. ¿Por qué, bro? ¿El que quiere? ¿Qué es el? ¿Qué es lo para? Ay, ¿qué? ¿Qué es el? 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 Brody, ¿qué fue? ¿Tu gorda vino a ir a saludarte o no? Ya, ya, no. ¿No vino? ¿Pero qué es el? Estoy en el despertó, te es de un musculín, bro. Di algo, pegoleón. ¡Soy cumpleaños, bro! Feliz cumpleaños. No. No. ¿Qué? ¿Se tomó seguro? No. No. Madre, desde las 11 he estado dormido. No estoy borracho, bro. No estoy borracho, bro. No estoy borracho, bro. No estoy borracho, bro. Desde las 11 me he estado dormido. Pues, sueño sí, que no había dormido desde hace tres días. No. No miento. Claro, bueno. Si está mal en un cabrón, bueno. Así lo diría a mí, el otro compa. Claro, con la gordita esa que lo pone al día el hombre. No. Dice, no se enteró la otra hueona, ¿no? ¿Cuál? El carro blanco. Eso es fácil, man. La cruz, loco, se lo sigue cruzado. Es como el cancho, man. Con el camisero. Dice, este. Vamos a hacer este. Y el otro. ¿De quién? ¿De quién? La cabrón ya se llama Grayling. ¿De quién es eso hueona, broder? La... Sí, güey. Es rico. ¿Qué, broder? ¿Te acuerdas el día de la vez que casi te empaya tu mamá, brother? ¿Te acuerdas? Ahorita lo que ha dicho en el video y hasta que volvió a Nadeo. ¡Qué borracho! ¡Qué borracho! Es un levo. Yo voy a dejar en este cuarto, bro. ¿Qué? ¿Qué dijo este, broder? Yo voy a dejar en este cuarto. ¿Cómo puedes poner tu cabeza ahí cuando lo pones ecuatoriano con el pelo pintado y todo? Ya, no se fuga. Madre, madre, madre. No se me cambie el color a mí. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, güey. No se me hagan. Porque fumas hierba, Mario, que cagado, Jody. Sí, fumas. No te pudo fumar. ¿Por qué fumas, broder? Yo te he dicho, no fumes. Te voy a dejar todo pa'y. Mírate cómo estás, güey. Sí, güey. Es la primera vez que fumas, ¿no, güey? Primera vez. Que feo te ves así Según él primera vez En los cuarenta y dos años nunca seguro Si bro, ya ahora no debiste haberte metido a esa bala bro Pero mirete bro, estas todo pais Estas asi, ya te quieres mordir Todo paisa bro, puedo joder que no es paisa bro Joderlo, joderlo, joder Mi haces ya va Hasta cállese tambien Ahí dice Jajaja